Voy a tirar buenos cortes, voy a ver al Fígaro, una limpieza de cutis, de cutis. Es que hoy el consejo llega a ver el seguro, activo, diferente, duro. Vaya, pa' que se esté de ti con lo mismo de siempre. Dice con la linda, ay, dice con la linda, anda con un lindo, anda con un lindo buenetillo eso. Y que fulano y me engano, eh, y tú siguen arriba de lo mismo. Voy, 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 directo a claro. Ahora es cuando es, ahora es cuando es, yey, tú sabes cómo es. Voy a ser merido, voy a ser merido, voy a ser merido. Ahora es cuando es, yey, yey, voy a ser merido, voy a ser merido. Tengo, tilingo, 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 tilingo. Voy a cogerme pa' eso, voy a sonarme una pinta y voy a gastarme unos besos. Hoy me dio por eso, hoy me dio por eso, hoy me dio por eso. Hoy me dio por eso, como una linda cubana, voy a pasear más con la Habana. Voy a cogerme pa' eso, hoy me dio por eso, hoy me dio por eso. Hoy me dio por eso, hoy me dio por eso. Ahora es cuando es, yey. Y no cuando tú decías, voy a ser merido, ahora es cuando es, voy a ser merido a mí. Ahora es cuando es, yey, yey, voy a ser merido, voy a ser merido. Mi sentimiento me lo dejo, y no me hable el de ayer, háblame de hoy. Ustedes me conocen, saben quién soy, hoy, hoy, pa' arriba de la caliente, pa' que se entere mi gente. Hay una pila de chicharrita, usted no haga, hay una pila de petalto. Posa tu guara, saca cabal, déjame en la cara. Hasta que voy a cogerme pa' eso, voy a sonarme una pinta y voy a gastarme unos besos. Hoy me dio por eso, hoy me dio por eso, hoy me dio por eso. Hoy me dio por eso, como una linda cubana, voy a pasear más con toda la Habana. Voy a cogerme pa' eso, hoy me dio por eso, hoy me dio por eso. Ahora es cuando es, yey, voy a ser merido, voy a ser merido, voy a ser merido. Tú lo dejo en el original, voy a ser merido, ahora es cuando es, yey, voy a ser merido. Coger la acera, voy a ser merido, voy a ser merido, de lunes a domingo. Tú una manera original, Semo la Music, es malictal, Liban Pro, DJ Unic, tú sabes cómo me pongo yo. Yo, 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 reyes, la pegasera, rió, charangadera. Ahora es cuando es, yey, vamos para allá. A nosotros no nos gusta facilismo Nosotros no caemos en lo mismo Ahora es cuando Voy a ser muy lindo Para que no baile la linda Voy a ser muy lindo Voy a ser muy lindo El lunes Voy a ser muy lindo 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 Vaya, 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 coja ahí Vaya, 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 coja ahí Pa' que tenga un final hermoso Pa' que tenga un final feliz El rival con David Vaya, 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 vaya 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 Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Gracias por ver el video.